Agradecemos a nuestro público por el gran apoyo Discutimos tú y yo, te dije cosas que no debí, hiriendo tu corazón Tremenda guerra que anoche fue, pues discutimos tú y yo Te dije cosas que no debí, hiriendo tu corazón Amor, cariño, perdóname, comprendo que te ofendí Al decir cosas que no debí, rompiéndote el corazón Te pido, niña, reyes a mí, y olvida ya que el ayer Un tonto yo portándome así, sabiendo que eres muy fiel Mi reina linda eres para mí, como también yo de ti Si algunas cosas te dije ayer, hoy te suplico el perdón Tremenda guerra que anoche fue, pues discutimos tú y yo Te dije cosas que no debí, hiriendo tu corazón Amor, cariño, perdóname, comprendo que te ofendí Al decir cosas que no debí, rompiéndote el corazón Te pido, niña, reyes a mí, y olvida ya que el ayer Un tonto yo portándome así, sabiendo que eres muy fiel Mi reina linda eres para mí, como también yo de ti Si algunas cosas te dije ayer, hoy te suplico Perdóname